Bueno, dice... Tenemos esta tabla. Hacemos cinco experimentos. Y nos dice... El calcio y el bromo que reaccionan. El bromuro de calcio que se forma. Voy a poner esto, aunque no sé si esa es la fórmula. El calcio que sobre y el bromo que sobre. Vamos, yo sí lo sé, lo que no lo sé ahora mismo. Incluso lo puedo sacar de los datos. 0,4, 1,6, 2, 0, 0. Y ya me empiezan a faltar. Aquí me dan 1,5, 0,8 y esto no me lo dan. Aquí me dan 1,2 de esto y 6 de esto. Me dice que el bromo que sobra es 1,5. Buena. Aquí me dicen 5 de bromo. Que sobra 1,3 de calcio. Y el último que se forman 4,2 de esto y de esto 0 y 0. ¿Qué hago? No. No, porque la relación aquí es esta. Y aquí no es. Aquí se hace una cosa que es que... ¿De cuál sobra? ¿De cuál crees que sobra? Mira, si aquí reaccionan 1,6 y aquí reaccionan la mitad, aquí tiene que reaccionar la mitad. Tiene que reaccionar 0,2 de calcio. Entonces, si reaccionan realmente 0,2, ¿cuánto se forma de bromo de calcio? La suma de los dos, que sería 1. 1 de esto y sobra de calcio 1,5 menos 0,2, 1,3 y el bromo no sobra. ¿Vale? Ahora fíjate. 2 es 0,4 por 5, ¿lo ves? Y 1,2 por 5 es 6. ¿Entiendes? Entonces esto está a lo justo. De esto no te va a sobrar. Y como de esto reacciona 4 veces más, de esto tiene que reaccionar 4,8. 4,8 más 1,2 es 6. Pero me dice que sobra 1,5 de bromo. Entonces aquí no puede haber 4,8. Aquí tiene que haber 4,8 más lo que sobra. Entonces en total es 6,3 de bromo. ¿Vale? Y de calcio no sobra nada. Ahora este. Yo me estoy fijando en los que veo. A ver. Pero no... Aquí no hay... Aquí hay que hacer una regla de tren, no hay más remedio. Porque aquí tenemos 5 de estos. Entonces para calcular el calcio, si 1,6 gramos de bromo reaccionan con 0,4 gramos de calcio. Si tengo 5 gramos de bromo reaccionan con 0,4 gramos de calcio. Y X es 0,4 por 5 partido de 2. Lo voy a poner en colorado. Esto no es rojo, esto es colorado. 5 por 0,4 partido de 1,6. Sí, y yo voy a poner 2. Se me va. 7, no puede ser. 5 por 0,4. No he bebido nada, ¿eh? 1,25. Esto sí. 1,25. ¿Vale? Si me sobra de calcio 1,3, lo que ponga aquí tiene que ser 1,25 más 1,3 que me ha sobrado. Que es 2,55. De esto se forma 1,25 más 5. 6,25. Y el bromo no me sobra. Y este que para mí es más fácil, porque eso le hay que hacer dos reglas de 3. Esto es 5 veces esto. Entonces esto tiene que ser la quinta parte, dividido. 4,2 entre 5, 0,64. Esto habría que hacerlo todo con reglas de 3, pero yo estoy haciendo para tardar menos. Y si esto hay 4 veces, sería 0,64 por 4, 3,36. Que si lo suma, efectivamente da 4,2. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!